Hola, espero que andes bien, vamos a seguir con el tema de programación en Logo Compo, para lo cual vamos a usar hoy una función especial que es el temporizador, la vez pasada habíamos visto que son los constantes, el cruzador normal abierto, normal cerrado, o sea la opción de cuando quería una bobina en salida, en salida invertida, digamos estas típicas que estuvimos usando para ver cómo hacer un pequeño tono, hoy vamos a usar una función especial que se llama temporizador, dentro del listado, bueno vamos a ver que hay una gran cantidad de temporizadores, vamos a ver algunos, algunos son más importantes, otros menos importantes, pero todos tienen una función. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar un pulsador normal cerrado, yo los temporizadores normalmente tengo que alimentarlos y tengo que mantener retenido la alimentación, en algunos casos se podría llegar a alimentarlos sin un posible prejuso, pero bueno, para ser más fácil, yo lo que voy a hacer es, voy a elegir una entrada de apagado, vamos a elegir la 2, sí, vamos a elegir la entrada 2, y una cosa importante que yo les contaba la vez pasada, estos pulsadores nosotros usamos en la simulación para que nos quede igual, no los usamos como interruptores, sino como pulsadores normales abiertos, esto simplemente es para poder configurar la simulación, nada tiene que ver después con el modo real, yo estoy usando todos pulsadores normales abiertos, pero para que me quede igual la simulación, podéis hacer el mismo concepto, vamos a usar la entrada de 2, y acá uno, acuérdense que podéis ponerle parada, bien, vamos a elegir un normal abierto, y 3 por ejemplo, PLC, vamos a ponerle, también simulación es un pulsador, en comentarios vamos a poner marcha, bueno, nosotros normalmente, acá poníamos una salida física, una bobina, si yo arrastraba acá ponía una bobina, pero yo, para este caso, lo que voy a utilizar va a ser una marca, una memoria, un elemento, una salida que no existe, es una salida virtual, para no usar las salidas que tiene el PLC y agotarlas, entonces, yo hago un doble clic, estas, desde la Q1 en adelante, hasta la Q, bueno, Q20, depende del PLC, son salidas reales, físicas, bueno, pero ve que también tienen M, hasta la M64 que dice marca, bueno, estas son memorias, ¿eh? memorias, que digamos, son una salida, pero que no existe físicamente, como para no agotarlas que ya tiene, entonces, vamos, simplemente lo hago esto, para poder hacer una retención, necesito hacer una retención, ya que, los temporizadores, no tienen retención, y tampoco voy a agotar una, un contactor, o una salida física para esto, bueno, vamos a usar un contacto nuevo abierto, que en este caso va a ser, la marca, que está acá, M1, que es una, entonces, ya, con esto lo que hacemos es, no afectamos, nada, ¿sí? O sea, yo, si yo cargara esto en el PLC, simplemente, no sucedería nada, más allá de que internamente se retendría la marca A1, ¿sí? En el simulador, sí, yo lo puedo ver, yo puedo ver el simulador, acá, fíjense, y yo puedo presionar I3, y cuando presiono, que es un cruzador, obviamente queda retenido, queda prendido, con I2, apago, pero, vamos a ver, para qué me va a servir, bueno, vamos, primero vamos a ver, la, la primer, el primer temporizador, está acá, que es un temporizador de retardo a la conexión, ¿qué significa? Que va a, a energizarse, ¿sí? Vamos a, vamos a, para esto, vamos a, energizarlo con esta marca, ¿qué significa esto? Que esto va a comenzar a contar en el momento que yo cierro este circuito, ¿y qué va a hacer cuando llega el tiempo que yo programé? ¿Dónde programamos? Hago un doble clic, y hay programas, ¿sí? Por ejemplo, si yo, acá están en segundos, o sea, que acá, yo le pongo acá, son 5 segundos, estas son miléctimas, ¿no? ¿sí? Si aprieto en minutos, son 5 minutos, si toco en horas, son 5 horas, ¿eh? Entonces, vamos a poner en segundos, aceptar, quiere decir que cuando yo energice esto, va a comenzar a contar, y al cabo de 5 segundos, va a cambiar de estado su contacto, ¿qué contactos? Y lo que ustedes coloquen, por ejemplo, yo coloco un normal abierto, suponer, ¿sí? Vamos a poner ahí, este, el contacto, el temporizador 2, y vamos a poner una salida, ahora sí, vamos a usar una salida física para poder ver, vamos a poner 1, entonces, presten atención, ¿qué es lo que va a hacer esto? Vamos a simularlo, y presten atención, cuando yo presione, M1, acá se cierra, se va a cerrar acá, y va a arrancar este temporizador, al cabo de 5 segundos, se va a cerrar esto, y va a prender la alarma, vamos a probar, funciona, ¿eh? ¿qué es esto? Perdón, ahí arrancó, está contando, no pasa nada, a los 5 segundos, quedó prendido, ¿ven que hay prendido Q1? ¿eh? Entonces, queda así, mientras yo no lo desenergice, mientras yo siga energizado acá, ya no vuelve a estado, esto se llama retardo a la conexión, vamos a pararlo, ¿sí? Perdón, y dos, para pararlo, y si yo quiero transferir, como siempre hago una transferencia de la PC al logo, ¿sí? Acuérdense cómo era, o la conexión, si hay conexión, este es un PC con un número de IP, aceptar, me va a decir que tiene que poner el modo stop, le digo que sí, vamos a poner el run ahora, y ahora vamos a fijar, cuando yo presione I3, yo presione I3, y al cabo de 1, 2, 3, 4, 5 segundos, debería prender, estará prendido, ahí está, ahí prendió el PC, el, vamos de vuelta, afectamos, comienza el contador, ¿sí? Y al cabo de un tiempo, uno debería prender, ahí, perfecto, ahora vamos a ver otro tipo de salir, vamos a sacar el circulador, y vamos a ver la desconexión, ¿sí? Para el caso de la desconexión, vamos a borrar este, funciona exactamente al revés, cuando yo cierro el pulsador o energizo, no pasa nada, cuando comienza a contar, cuando desconecto, desalimento, al cabo de un determinado tiempo, cambia de estado o suponexión, vamos a apreciar, vamos a escribir este, y vamos a usar, uno puede usar el que uno quiera para hacer su automatismo, ¿no? Esto lo que tiene también es una pata de reset, ¿ver acá? Esto sería una pata de reset, o sea, yo podría poner, vamos a ponerle otro, otro ahí, que usamos, por ejemplo, si yo quisiera, ahí 4, ahí, 4, ¿ver acá? Que me va a servir de reset, ahí, ¿bien? O sea, si yo quisiera, podría resetearlo y volver a estado original, usar lo mal abierto, ¿de quién? Ahora sí, vamos a usar el desconexador, o sea, que esta salida va a ser esclavada del desconexador, ¿ven que me queda? Fíjense, vamos a simularlo para que ustedes lo puedan ver, ¿ven que cayó y el I4 me aparece como un interruptor? Bueno, eso simplemente, acuérdense, hace el doble clic y vamos a ponerle pulsador, ahí, vamos a simularlo, y ahora venga para el segundo pulsador, entonces vamos a ver qué es lo que sucede, yo presiono I3 y tiene que arrancar, ¿sí? ¿ven que no pasa nada? El temporizador quedó en cero, ah, en detalle, no le pusimos bien, vamos a ponerle, aquí, unos segundos, vamos a volver a simular, cinco segundos, I3, fíjense que ya se energizó y quedó prendido Q1, ¿sí? Ahora cuando yo lo apague, cuando yo desenergice esto, lo van a ver acá que yo desenergizo, y si no lo van a apreciar con la aparita acá que dice M1, yo desenergizo, ahí comienza a contar, y al cabo de cinco segundos se desconecta, por eso se llama la desconexión, cuando yo lo desconecto comienza a temporizar, entonces vamos a pararlo, ahí empezó a contar, fíjense, sigue prendido, así, y ahí apagó, ¿bien? Vamos a probarlo, vamos a transferirlo para que lo vean ustedes en el C, en el C, en el C, vuelta, ahí, insertar, bueno, entonces dijimos que con I3 ponemos en marcha, ven que arrancó, ¿eh? yo ya, digamos, lo que puede quedarse así todo el tiempo que uno necesite, y cuando yo necesito desconectarlo, yo aprieto y espero un tiempito, que tiene que estar en el procesador, y va a apagar, ahí apagó, ¿sí? prendo, arranca, ¿para qué puede servir esto? por ejemplo, una cita transportadora que me sirve un producto, cuando termine de caer el producto, yo quiero que ande cinco segundos más, se usa una desconexión, entonces, ahí, vamos a ver que termina el producto, el sensor lo detectó, sigue andando un tiempito y corta, si yo quisiera pararlo, con el reset, puedo resetear y parar el sistema, ¿está? ah, bueno, entonces, ahí, puedo usar la desconexión, ¿eh? en el caso anterior, lo que podemos hacer es usar, a la conexión, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, para un semáforo, ¿eh? donde yo quiero que una luz esté emprendida a determinado tiempo, podría usar un retardo a la conexión, bien, ¿qué tenemos también? tenemos el retardo a la conexión y a la desconexión, o sea, que podemos, cuando alimentamos, podemos temporizar el tiempo que conecta y cuando desalimentamos, el tiempo que desconecta, ¿sí? ese está ahí acá, ¿verdad? siempre que tengan dudas, van a ver que si yo hago un doble clic, tiene un doble temporizado, ¿verdad? que dice TH y TL, tiempo que está desconectado y tiempo que está desconectado, o sea, va a tener, el momento que yo presiono, va a tardar un tiempo, se va a conectar y luego se desconecta, si yo tengo dudas de cómo funciona, botón secundario, recuerden, y voy a ayuda, ¿sí? que ahí me dice qué es este bloque, cómo se conecta, que es la conectada TR, los parámetros que tiene, y acá vamos a ver el tiempo, cuando yo presione, ven, acá yo presioné, tarda un tiempito, que es el tiempo TH, al cabo de ese tiempo, prende la salida, sigue funcionando, cuando desconecto el pulso de entrada, sigue andando un ratito más, que es el tiempo LOW, entonces tenemos, recuerden, presione el botón, presione el botón, al cabo de un tiempo se conecta, como si fuera la conexión, queda conectado, cuando yo suelto el botón, se desconecta al cabo de un tiempo, o sea, si quieren podemos probar, vamos a usar la prueba, para que lo vean, esta no tiene, pusiera acá, pusiera acá, vamos a poner, una auxiliar de ese temporizador, si pusiera, cerrado, funcionaría exactamente al revés, si ves la entrada, ven acá, presion, está abierto, un poquito, y vamos a ponerle, supongamos que yo quiero, una vez presionado el botón, ponerle, una vez que yo presione el botón, vamos a supongar que yo quiero, que tarde tres segundos, en prenderse, con el botón apretado, si, y luego que desconecto, que tarde, por ejemplo, tres segundos, vamos a ver, vamos a transferirlo, funciona, funciona, entonces, en teoría, con el T3, fíjense, yo voy a apretar el T3, uno, dos, tres, unos segundos, y debería prender, ahí prendió, desconecto, o suelto, digamos, la conexión, ahí tiene que pararlo, cierto, que tiene una retención, y al cabo un segundo, para mí, entonces, tarda, yo prendo, y tarda un tiempo en prender, si, y apago, y tarda un tiempo en apagar, es a la conexión, y a la desconexión, bien, bueno, acá hay, bueno, hay relés de barrido, muy especiales, que son, digamos, que son energizados, y quedan pegados, bueno, estos son bastante especiales, este que está, acá, que dice, generador de pulso sincrónico, bueno, este está bueno, por ejemplo, si uno quisiera hacer, un semáforo, y quiere hacer que, por ejemplo, titile una luz, o sea, sacar este, esto, ven que tiene, el ancho de pulso, por ejemplo, yo quiero que esté, un segundo prendido, un segundo apagado, un segundo prendido, un segundo apagado, vamos a suponer, entonces, si yo me fijo, también las propiedades, para que ustedes vean, tiene una inversión, yo puedo ir hacia un lado, o hacia el otro, vamos a dejarlo así, vamos a colocar acá, y para que ustedes puedan apreciar, la salida, la salida, generador de pulsos, a pesar de que es, generado un oscilador, se puede usar como, tranquilamente, como, como si fuera un, o sea, no es un temporizador, pero bueno, funciona para este tipo de cosas, vamos a, transferir, meter transferir, hacia el logo, ajustar, y, así, vamos a darle, entonces, al 3, al pulsador 3, para que apreste, entonces, vamos a ver como, como prende, apaga, y así, prende, apaga, un segundo prendido, un segundo apagado, un segundo prendido, un segundo apagado, ¿verdad? Entonces, este es el, el generador, de pulsos asincrónicos, bueno, hay bastantes, bastantes, hay interruptores, por ejemplo, miren, este, de alumbrado de escaleras, que es lo que hace, es bastante interesante, uno, lo coloca, energiza, y, prende la luz, por ejemplo, 10 segundos el pasillo, y antes que se apague, pega un par de destellos, indicándonos que la luz, está por terminar el tiempo, ¿sí? Bueno, es una variante, vamos a poner para que ustedes lo vean, uno puede decir, por ejemplo, yo quiero que la luz del pasillo, esté funcionando, vamos a poner, en minutos, está, vamos a poner, segundos, para que sea rápido, vamos a poner 5 segundos, ¿sí? Y van a ver que antes de apagarse, nos va a indicar, con un pequeño destello, que se nos está acabando el tiempo de, de la luz, ¿sí? Vamos a poner, el temporizador, siempre se usa, una velocidad del temporizador, si, si yo quiero simularlo, bueno, vamos a ver para que vean, como queda, ¿sí? Ahí quedó, el simulado, si yo presiono, la función, esta que está acá, y dos, no presiones, y tres, ¿sí? y yo por más que lo apague, ven que ahí, no necesito ni retención, o sea, si yo quisiera, ni retención, tengo que hacer, porque tiene, como que se autorretiene, bueno, vamos a transferirlo, bueno, ¿qué pasa? entonces dijimos, con este, prendemos, apagarlo, necesitaríamos un cruzador, y bueno, hace una indicación, y para, entonces, prendemos la luz del pasillo, salimos caminando, y le tenemos que dar el tiempo, y nos indica que se apagó, listo, eso es con un indicador de pasillo, ¿qué más tenemos? Tenemos, temporizadores semanales, por ejemplo, yo puedo temporizar una semana, si yo puedo, si yo quisiera, puedo temporizar, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, determinadas bloques, semana por semana, lo que yo, por ejemplo, podría hacer para una alarma, para un timbre, de una escuela, por ejemplo, yo quisiera que, bueno, el lunes a tal hora, toque el timbre, tantos segundos, tengo un temporizador semanal, tengo un temporizador anual, tengo un reloj astronómico, ¿qué es esto? Bueno, esto me va a permitir, si yo quisiera poner una luz, por ejemplo, para un, imaginemos, un local, y que yo quiero que aprenda de noche, bueno, obviamente, el periodo entre el invierno y el verano varía, si no es lo mismo oscurece en el invierno que en el verano, bueno, esto permite, uno puede elegir, y va a elegir, dónde está posicionado, ven que dice la actitud y longitud, como se puede decir, bueno, la actitud y longitud, o sea, dónde estamos definidos, en qué país, bueno, acá tiene algunos países, ¿sí? si no está el argentino, o el país que ustedes eligen, lo que tienen que hacer es elegir la actitud y longitud, el uso horario, en qué están ustedes, y con eso lo que van a hacer es, a qué hora tienen que amanezca, porque cuando amanece, quieren que apague la luz, bueno, depende de la época del año, se va a ir modificando, en función, obviamente, que el reloj interno, también tiene un cronómetro, el cronómetro, nos puede permitir, por ejemplo, para decir, yo quisiera, que mi máquina, funcione determinada cantidad de tiempo, para ir acumulando, el tiempo de funcionamiento, y puedo decir, que no sea, que cuando llegue al tiempo determinado, avise de que, hay que hacerle un mantenimiento, y la máquina para, bueno, estos son todos los temporizadores, que tiene, el logo Comfort, es bastante completo, yo recomiendo, que los revisen, hagan pruebas, usen el simulador, y si tienen duda de alguno, acuérdense, que simplemente, van, aprieten el botón secundario, van a ayuda, y ahí va a explicar, de cómo configurar, y para qué sirve, cada uno de estos temporizadores, así que bueno, espero que les haya gustado, los invito a, que esta semana, practiquen un poco, con los temporizadores, y nos veríamos la semana que viene, viendo el otro tema, que nos falta de, de funciones especiales, que vamos a ver, que es, lo de los contadores, que tengan buena fin de semana, y nos vemos en el próximo tema, y nos vemos en el próximo tema, y nos vemos en el próximo tema,